1,2,4,5 Seguimos en Arroba, Cipriano, Joyas En diferencia de los motores de los demás La actividad que lleva acá Por su expediente desarrollado Extraída y GMT Su nueva línea de habitantes de salida para abarcar el mercado El mercado de motores de transporte El que se va a tener un movimiento de transporte Especialmente de salida para su actividad Todos camiones de Bolivia No tienen patente de acá Vienen a cargar combustible A llenar los sistemas y rascarlos para su país Qué lindo masa, eh Bueno, acá verán Dónde va todo el combustible A dónde va todo Bolivia Perú Miren a dónde va el combustible, gente Ahí están viendo los camiones Combustible barato en la Argentina Se va todo para Bolivia Y Perú Miren, millones de camiones En Zárate Esperando turno para cargar Y acá las estaciones de servicio No tienen combustible Para consumo interno Vamos, masita Vamos, masita Vamos Miren, miren lo que es esto, gente Miren, miren Camiones por todos lados Vamos, masa, papá El superministro ¿Quién es causante? ¿Qué piden boludeces ahora? Ustedes, con el galpón rastrojero Dele en manija nomás Dele en manija Después de un par de años más Va a ser más barato Comprar un Ferrari Que ve, compré un rastrojero Dele en manija nomás ¿Qué piden boludeces ahora? Gracias por ver el video